Expertos y pacientes denuncian la desigualdad que existe entre los enfermos de cáncer de pulmón en España y el resto de la Unión Europea en cuanto al acceso a nuevos tratamientos. Esta ha sido una de las principales conclusiones del encuentro Retos y Desafíos en el abordaje del cáncer de pulmón, organizado por Europa Press en colaboración con la biotecnológica Amgen. El cáncer de pulmón es un problema sanitario de primer orden. Daros cuenta que es el cáncer más mortal, es la enfermedad neoplásica que más mortalidad produce. Solo en España, como se ha comentado, por dar números redondos, más de 30.000 nuevos casos esperan este año de cánceres de pulmón y probablemente más de 25.000 fallecimientos. España es el séptimo país europeo que más tarda en aprobar la financiación pública de los medicamentos, en concreto más de 600 días. Esto es una situación que tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Y hemos cambiado a peor, porque en los últimos años hemos pasado de 500 a 600, de 600 a 700. Este tema está resuelto en otros países, por ejemplo Alemania, tiene una velocidad de respuesta muy superior a nuestro sistema sanitario. Los pacientes también subrayan la importancia de igualar los tiempos de acceso a los tratamientos con respecto a Europa. Un hecho que contrasta con el liderazgo de España en investigación clínica. España es puntera en ensayos clínicos. Muchos pacientes nos beneficiamos de ellos y gracias a los ensayos clínicos podemos tener un tratamiento y sobrellevar nuestra enfermedad. ¿Y qué? ¿Cuándo se acaba el ensayo clínico si no está el fármaco aprobado? ¿Qué pasa? ¿No? Que el paciente tiene que acomodar su vida hacia un final. La equidad ha sido una de las principales cuestiones en las que se ha centrado el debate, la cual debe estar presente a lo largo del proceso asistencial, tanto a nivel de tratamientos como diagnóstico o aspectos psicosociales.